La oposición dice que no va a participar de este diálogo, ¿ustedes le van a dar un compás de espera? Por supuesto que sí, siempre se ha demostrado la voluntad por parte de la Comisión Permanente del Presidente Redondo de mantener abierto el diálogo para que podamos, pues como fuerzas políticas, ponernos de acuerdo y poder impulsar la agenda legislativa que el pueblo hondureño necesita, que exige y que espera. ¿Qué pasa si no viene hoy? Bueno, quedarán evidenciados de que nosotros estamos abiertos al diálogo, pero sin embargo se mantiene la disposición por parte de la Comisión Permanente por parte del Presidente Redondo de continuar abiertos al diálogo. ¿Y esa convocatoria que ha hecho también los jefes de bancada de la oposición, específicamente al jefe de bancada del Partido Libertad y Refundación? Nosotros estamos siempre enmarcados dentro del mandato constitucional. En este momento, que es receso legislativo, estamos en periodo extraordinario. Por lo tanto, quien toma las decisiones y quien es el ente encargado de convocar es la Comisión Permanente, como así lo hizo el Presidente del Congreso. ¿Es una jugada de redondo, dicen, para aceptar el tema de la Comisión Permanente? No es ninguna jugada, es lo que está establecido en la Constitución de la República y nosotros no hacemos más que cumplir con el mandato constitucional. ¿Y la ex-rectora ha emitido una carta pública este día en donde cuestiona el accionar del Partido Libertad y Refundación que pretende disolver el Congreso Nacional? Bueno, nosotros respetamos la libertad de expresión, precisamente eso nos ha caracterizado, más no lo compartimos, sabemos que hay sectores de la sociedad hondureña que han mantenido una posición de desestabilización, de pretender descalificar las acciones que realiza este Congreso Nacional, pero ante ello nosotros seguimos actuando conforme a lo que establece la Constitución y las leyes.